El gobierno de Guatemala abrió un nuevo puesto de vacunación contra la COVID-19 en las instalaciones de su fuerza aérea, mientras los contagios siguen al alza por la expansión de la variante Omicron. La apertura del nuevo centro de vacunación tuvo lugar el domingo con una moderada afluencia de personas, según confirmó el Ministerio de Salud. El centro de inmunización es uno de los casi 800 puntos de vacunación instalados por el gobierno en todo el territorio del país centroamericano y cuenta principalmente con dosis de la vacuna rusa Sputnik V. Los guatemaltecos abarrotaron en los últimos días muchos de los centros de vacunación después de que el Ministerio de Salud redujera el pasado 5 de enero el plazo para recibir la tercera dosis contra la COVID-19, es decir, la dosis de refuerzo. El centro de vacunación de la Fuerza Aérea al sur de la ciudad de Guatemala y junto al aeropuerto internacional La Aurora, permite a quienes se vacunen observar de cerca algunas aeronaves militares de combate. La decisión de abrir el centro de vacunación fue un acuerdo entre el Ministerio de Defensa y la cartera sanitaria, según detalló el ministro de Salud Francisco Coma. Guatemala ha vacunado a la fecha a 4,8 millones de personas con dos dosis contra la COVID-19, mientras que 1,7 millones han recibido al menos una dosis. De igual forma, un total de 238.683 guatemaltecos han recibido ya la tercera dosis de la vacuna contra la enfermedad tras su habilitación en diciembre pasado.